Ahora estoy mejor, porque ya no sufro por tenerte que buscar Se acabó tu tiempo, yo no te voy a llamar Vente a la chingada, ya no te voy a llorar Porque no te importó, que yo lo daba todo por mantenerte feliz Los besos no bastaron, besos que tanto te di Y tú como si nada, solo te reiste de mí A qué suerte yo me cargo con todas Termino mal la misma historia de siempre Hoy me voy a emborrachar Pa' olvidar que estoy dolido Pa' olvidar que no he comido Pa' olvidarte solo a ti Porque me dejaste jodido en un rincón Me quedé por un rato extrañando tu calor Cuando tú me abrazabas me hacías sentir mejor Y ahorita nada vale que me des tu corazón Ve que no vales la pena Ando tomando pa' olvidarte nena Pa' que se te quite otra ya me llena Tú ya no me gustas, ella está más buena Y ando tomando macizo cerveza Ya no me llames, sal de mi cabeza Yo no soy un santo y muchas me rezan Vete a la chingada, ya no me interesas Y ahora estoy mejor Porque ya no sufro por tenerte que buscar Se acabó tu tiempo, yo no te voy a llamar Vete a la chingada, ya no te voy a llorar Porque no te importó Que yo lo daba todo por mantenerte feliz Los besos no bastaron, esos que tanto te di Y tú como si nada solo te reíste de mí No te fuiste y no te extrañé Volviste ya para qué Te voy a esperar, para qué rogar Deja de llamar, no voy a contestarte Deseo que te vaya bien Aquí yo la paso al 100 No tengo la mínima intención de recuperarte La neta contigo pasó La relación fue un fracaso El amor estaba escaso Cero besos, cero abrazos Ahora resulta Que sin mí no sabes vivir Relax, no te vas a morir Busca otro pendejo para echarle la culpa Déjame decir Lo siento Ya no te creo Tu arrepentimiento Juntaste con mis sentimientos Deja de hacerme perder tiempo Creías que era yo Tu principio azul y se te ha dado el cuento Porque ya no sufro por tenerte que buscar Se acabó tu tiempo Yo no te voy a llamar Vente a la chingada Ya no te voy a llorar Porque no te importó Que yo lo daba todo Por mantenerte feliz Los besos no bastaron Estos que tanto te di Y tú como si nada Solo te reíste de mí Así nomás compa Lefty Puro Sonora Viejo Ya ya Así nomás compa Karim Arriba San Luis y Río Colorado Sonora Viejo Arriba la H Oh yeah Excelente papá